A brincar Brinca, brinca, brinca Con la Vicky, brinca con la Vicky No, no, pues ya no Brinca, brinca, brinca para que salgas en el video Brinca, brinca Pues ya vimos, yo te voy a pasar para juntarte Brinca, brinca ¿Quién te habla? ¿Tú no? ¿X 사en? ¿Quién te habla? Hey, mira, déjame, cortame No, malo, nascente Te estoy grabando Luis Mario, cántame una canción, cántame una canción, no, al Beto, al Beto cántale una canción, al Beto cántale una canción, yo también. Amor, cántame una canción, como si trajera guitarra, como si trajera guitarra, una canción como si trajera guitarra. ¿Quién es mi chica? ¿Quién es mi chica? ¿Canta? 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 ¿Quién es mi chica? 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 Allá ve el César, hombre. Pa' acá, Luis Mario, acá. Voltea. Oye, ¿qué te hizo la vaca del César? ¿Qué te hizo la vaca del César? Oye, a ver, a ver, ¿cómo dice el Chucky? ¿Cómo dice el Chucky? Me está dando miedo, Chucky. ¿Cómo dice? ¿Y la Marilena? ¿Quién soy? ¡Yo! ¿Y quién soy? ¡Joto, Joto! Papito. Papi. ¿Y el Beto? No, no te muevas, no te muevas. No te muevas. ¿Dónde está el Beto? ¿Dónde está el Beto? ¿Dónde está el Beto? Aquí está. ¿Y el Chapo? Aquí está. ¿Y el Felipe? El Felipe. ¿A dónde se fue el Felipe? Déjalo, Chapo. ¿Dónde está el Felipe? Aquí está. No, no está. No, ¿dónde se fue? ¿A dónde se fue? A la manita. ¿Pan que la manita? Sí. ¿Y tu tío Martín? Hola, tío Martín, dile. Ah. Hola, tío Martín, dile. Hola, manita. Tío Martín está con tía manita. Tío Martín está con tía manita. ¿Aquí? Sí. ¿Estás saliendo tú? ¿Ah? Estás saliendo tú. Ah. Yo te estoy viendo a ti. ¿Ah? Yo te estoy viendo a ti. Ah, tú. ¿Me quieres ver tú a mí? Sí. Mira. ¿A quién miras? ¿Ah? ¿A quién miras? ¿A Vicky J. Way? Aquí está Vicky. ¿Ahí está Vicky? Sí. ¿La miras tú? ¿La miras? Sí. A ver, dame un beso. Ah, espérate. Dame un beso. Un beso. Un beso, un beso. ¿Quieres ver? Que te enseñe el Chapo. Ah. Que te enseñe el Chapo ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está la Vicky? Hola, Luis Mario. Hola. ¿Qué está? Si le tapas, no voy a salir. ¿Qué está Vicky? Beso. ¿Dónde está? No, ven, dámelo tú. Aquí. No le tapes, Chapo. ¿Por qué? Ah, pues está grabando. Ah. No, no, no. A ver. Ah, Mario. ¿Qué está Vicky? Sí. Déjalo. Ya lo conoces. Se van a caer. ¿Otra vez? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Te voy a ir a caer. 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 Parece changuito. No, sí. Si se han golpeado, no llora. Si se tuviera... Ja, ja, tomala. Si no estuviera que llorando, ya estuviera llorando. No, pues nomás no se ríen. No, nomás no se ríen. Llores. Y repíquese. Ahorita que me golpean, no se ríen, iba a llorar. Mejor me parece. Ay, reparte. Tener la cabeza, este play. Se debe brincar con el dos pies, vaya a coger. ¡Ve para con el villito! ¡Ve para con el villito! ¡Cántale una canción al villito! ¡Luis! ¡Aquí veis el villito! ¡A don Luis! ¡Te vas a ir de cabeza! ¡Se va a parar de burro! ¡No dice! ¡Se va a parar de matar! ¡Ve que le acaba de aparecer la correa! ¡Mira! ¡Quién viene ahí! ¡¿Quién es ese? ¡Tú! 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 ¡Tú no eres! Ya, eso va a ser todo el video Despídete Despídete Luis Mario, adiós Adiós, dile Adiós, dile Luis Mario Dale pues Chavo